Te veo que cambias en la mañana Te veo que cambias en la mañana Sabes cuando me llamas Llámame a cualquier hora Cuando me necesites Estaré a cualquier hora Sabes que estaré contigo A cualquier hora que pidas Sabes que yo te quiero Y tú me lo digas No me lo niegues Sabes que te quiero Y quiero verte Quiero verte todas las mañanas Quiero verte Desearte Tenerte en mi cama Para decirte Así que tú me amas Quiero estar esta noche Quiero contigo esta noche Quiero bailar contigo Aunque sea esta noche Quiero estar contigo Aunque sea esta noche Aunque sea en el frío Sabes yo te enojes No te enojes No te enojes No te enojes Esto comenzó Esto comenzó Y comencé a bailar Comencé a bailar Y empezaste a gustar Me gusta tu cara Y tu cuerpo también Sabes que yo tengo un hijo también Sabes que tú me hizo Soy algo muy bien Sabes que yo me porto bien Contigo me porto muy bien Contigo hasta un buen cien Por ti yo cambiaría Por ti yo cambiaría Hasta mi vida Por ti yo cambiaría Todo lo que hago Todo lo que haría Todo lo que desearía Todo lo que quería Todo lo que quería Cuando quiero estar mía Eres mía Solo mía Eres mía Solo mía Eres mía Solo mía Que no lo digas Siento por ti algo que antes no sentía Siento por ti antes no sentía Siento algo por ti antes no sentía Te quiero buscar esta noche Te quiero buscar esta noche Aunque tú no me creas Sabes te amo como anoche Todavía recuerdo esa noche Cuando te amaba en mi coche Cuando te amaba en la noche Cuando te amaba en las noches Cuando te amaba en las noches Cuando te amaba en las noches Sé que me deseas Y yo te deseo No te pongas buena Estás muy buena Te quiero ya Te quiero esta noche Y bailar Cuando no puedas Ni puedas esperar Cuando no puedas Ni aguantarte Yo te amo Sabes te amo Y aunque nacito Diga yo te extraño Yo te extraño Yo te amo Te busco todos los días Todos los ratos Te texteo todo el rato Me buscas y me ves como raro Pero sabes yo no soy tan extraño Mi corazón te ha tolerado Mi corazón te ha esperado Mi corazón te ha aguantado Sabes te quiero aquí Para tenerte aquí Mi corazón te amo Yo te amo